Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Bueno gente, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa número 345. Nada más y nada menos. Así que para el excelente programa que vamos a tener hoy, tenemos banda invitada. Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Ariel. India. Un beso del otro lado. Y la gente de Bajo Consumo que está ahí. Se está yendo a sus casas. Preparándose para la joda de mañana. Me escuché algo por ahí. Mañana hay joda. A ver, el tinto y todo. A India supongo que se va a encargar del delivery que lleve todo el morfi. ¿No? Hoy nos encaramos nosotros de eso. Hoy nos lo hagamos nosotros. Así que bueno, tenemos... ¿Qué banda hoy? Hoy viene una banda pesadita que se llama Dominius Mortis. Así que van a estar un ratito acá en el estudio. Vamos a hacerle una entrevista y bueno, vamos a difundir un poco su música. Y bueno, también vino nuestro amigo Seba de Factor Común. Que está ahí del otro lado. Vino con una banda que se llama Gorjo. Así que bueno, vamos a pleno, vamos a pasar un temita. Y bueno, si no un poco de tiempo, también podemos charlar un ratito. Y se da el tiempo, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ver lo que nos depara el tiempo. Mirá, no queda... Mirá, ya arrancamos. Son las 9 y 10 minutos de la noche. Nada más y nada menos. Que bueno, vamos a escuchar un poco acá de fondo. Está sonando esta banda, Ripio, que nos pasan material de su quinto disco, ¿no? Que están grabando el sexto. Lo curioso, que acá la banda está preparada, como te decía. Está grabada como los discos de Paul McCartney, los últimos, ¿viste? Grabó todos los instrumentos, todos con la lagura. Son cinco discos. Este es el sexto que está por grabar. Un Bar Bickerness del Heavy. Claro, el tema sería... Bueno, este es el tema que vamos a escuchar, pertenece al quinto disco, ¿no? Que se llama... Para que me perdí. Se perdió el primer anista. ¿Por qué viniste? No, ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? Le llama el tema. Así que bueno, todos los carnazas. Vamos con Ripio. A fondo. ¿Por qué viniste? Y pegado, vamos a ver qué le pega acá a la señorita India esta noche. Arranca carne y viva. La Gaba. Miro desde aquí adentro. Alguien que se aproxima. No puedo ver si es familiar o desconocido. Estando lejos imagino que vuelvo a la vida. Pero yo sin un suspiro inmóvil y enocente. Ahí fuera un amor. No sé si pasa lo reciente. Mira la foto, estaba la harina que lloré a muerte Ella está llorando de esta ausencia hoy Y yo sin poder besarla como imaginé a algunos Ella un santiocó lo esté cubri en su llanto Pero igual puedo ver, solo me pego en el suelo de la ciudad Por el rocío y su lágrima la llena por la tarde Una sombra que se aleja, mi último aliento lleva a él Donde dice que yo ahora soy de acá Siento frío estando el sol, ninguna fuerza alcanza hoy Muros a mi alrededor, solo quiero descansar en paz Estrellas que reflejan aunque ya no puedo andar Sin embargo puedo ver y nada me parece muy real Ellos están hablando de algunos años pasados Se preguntan el por qué no fui un tipo normal Retirando al pensar, se acumula la energía Descansando...